Es maravilloso, santo, 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 santo de Dios Así mismo en la presencia de Dios vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de segunda de Reyes capítulo 5 versículo 20 Y vamos a continuar el mensaje de esta semana que hemos estado predicando Sobre la integridad, sobre la corrupción y sobre que Dios conoce tu corazón Mi alma adora al Cristo de la gloria Si a mí me dejan yo dejo a la pastora que cante y cante ese hino Y yo toco la guitarra, mames, esto está de novio, jalaba, santo es Dios Ella cantando y yo ahí enamorándome de ella, jalaba la gloria de Jehová Santo es Dios, qué lindo es Dios, qué hermoso es Dios Mi alma adora al Cristo de la gloria Vamos al libro para estar envuerto en esta presencia y no perder la fluidez del espíritu Libro de segunda de Reyes capítulo 5 versículo 20 Y vamos a considerar algunos textos escriturales en esta tarde preciosa Yo quiero que usted me acompañe al libro de Reyes después de Génesis Antes de Apocalipsis en esta tarde preciosa Santo es Dios, libro de segunda de Reyes capítulo 5 versículo 20 Y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice Entonces Jesse criado de Eliseo el varón de Dios dijo entre sí He aquí mi señor estorbó a este sirio Namán No tomando de su mano las cosas que había traído Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa El tema del mensaje en esta tarde preciosa es Dios conoce tu corazón Dale la mano al que está a su lado y dígale Dios conoce tu corazón Ahora bien como no nos conocemos a algunos de nosotros Dele la mano, toma un tiempo y preséntese Preséntese con algún hermano, diga su nombre Amén en esta tarde preciosa mientras nos organizamos aquí Salúdese los hermanos en armonía ya que en la semana no nos vemos Presente su nombre y así adoramos a Dios Amén en esta tarde preciosa Dios es bueno y Dios es maravilloso Estamos contentos, estamos felices, estamos más que agradecidos con el Señor Santo Dios para la visita que nos visita obviamente Valga la redundancia en esta tarde preciosa por primera vez Puede tomar asiento, vamos a entrar en el mensaje Pero no siente la alabanza Para la visita que está por primera vez con nosotros Le habla el pastor Ismael García Pastor de esta hermosa iglesia, Centro de Adoración Familiar Aquí en esta hermosa ciudad de Murphyboro, Tennessee Nuestros servicios son los miércoles a las 6 y 45 Ministerio de Niños y Estudio Bíblico Y los domingos servicios de adoración Durante la semana damos programas Martes, sábados, depende cómo va la semana Los domingos anunciamos los servicios Pero al final del mensaje estaremos dando los anuncios Y estaremos ministrando a Dios con las ofrendas ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy? Hoy yo quiero, ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy? Amén Santo Dios Hoy vamos a abrir nuestras escrituras En el libro de Segunda de Reyes capítulo 5 Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos estado hablando por unos días En la semana pasada estuvimos hablando de corrupción Hoy queremos hablar sobre que Dios conoce nuestro corazón El domingo pasado estuvimos hablando de que nosotros como personas Le exigimos a los gobiernos, le exigimos a los jefes, le exigimos a nuestros vecinos Exigimos a nuestros amigos que nos comportemos y que hablemos de una manera Pero a veces nosotros actuamos de la manera en que nosotros Actuamos de la manera en que no queremos que otros actúen Le exigimos a los gobiernos que nos roben y a veces nosotros hacemos cosas Que le exigimos a los gobiernos que no hagan y nosotros hacemos Esa fue la semana pasada, en el día de hoy, en la tarde de hoy Mientras yo oraba al Señor por el mensaje, mientras yo oraba por esta palabra Dios trajo a mi corazón este tema de que Dios conoce nuestro corazón Y mientras yo oraba en la presencia del Señor yo decía Señor yo lo quiero agarrar suave, yo quiero irme suave Yo no quiero que los hermanos se molesten conmigo Yo no quiero que la gente me mire mal Yo no quiero que Señor me siento frustrado Señor yo no quiero hablar esta palabra Yo estaba con una batalla espiritualmente Pero yo decía, pero es que tengo que decirlo Y llegó un pensamiento a mi corazón Y este fue el pensamiento que llegó Ellos no son La iglesia no es Nueva Todos aquí llevamos más de dos, tres, cuatro, cinco años en el Evangelio Ya ustedes no es para estar agarrando leche sino verdura Ya ustedes no es para estar llorando o simplemente estando en un estado de maternidad Ya somos jóvenes adultos, ya somos caballeros, ya somos damas, ya somos una iglesia madura Y mientras Dios ponía eso en mi corazón yo peleaba con el Señor Y yo decía Señor pero si toca un tema la gente se va a herir, la gente no le va a gustar Y el Señor me decía ya ellos son una iglesia madura Ellos llevan más de cinco, diez años en el Evangelio Pero yo quiero hoy hablar sobre el tema Dios conoce tu corazón Y el libro de Segunda de Reyes capítulo cinco Nos muestra una historia Y yo quiero que en el día de hoy usted vaya conmigo a través de las escrituras Y que usted si tiene que tomar nota, anote porque esto va a edificar tu vida El libro de Segunda de Reyes capítulo cinco Muestra una historia de un hombre llamado Namán General del ejército sirio, versículo uno Era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima Pero por medio de que Dios había salvado a Siria Dice la Biblia que este hombre era muy valeroso Era muy grande, tenía una gran autoestima Este hombre lo respetaban en Siria Este hombre era un hombre de posición Pero esta posición no ocultaba la condición de este hombre Este hombre estaba pasando por un momento de enfermedad muy dura Este hombre estaba pasando por un momento de enfermedad muy difícil Este hombre a pesar de que tenía una posición alta A pesar de que era general del ejército A pesar de que el rey lo estimaba, era de gran estima Este hombre estaba enfermo Y cuál era la enfermedad Este hombre no estaba enfermo de un catarro, del chingongunya, del dengo De cualquier enfermedad por ahí que se va con ibupurfen No, este hombre estaba enfermo con una enfermedad que era lepra Una enfermedad que contaminaba Una enfermedad que era difícil de sanar Esta enfermedad cogía y agarraba su piel o la piel de la persona Y la transformaba blanca La transformaba en llaga La primera vez que se menciona la lepra En la Biblia es cuando Moisés se presenta ante Dios Y Dios en la salsa al diente le dice Mete tu mano en el seno Y él metió la mano en el seno Y dice que cuando la sacó Sacó la mano blanca como la nieve Ahí es donde la primera vez se registra la enfermedad de la lepra Pero cuando Moisés mete su mano en el seno nuevamente En su pecho y vuelve y la saca Su mano estaba sana completamente Dándonos un indicio de que Dios tiene el poder Para sanar la enfermedad de la lepra Tiene el poder para sanar la enfermedad del SIDA Dios tiene el poder para sanar la enfermedad de cáncer Dios tiene el poder para restaurar un matrimonio roto Dios tiene el poder para libertar al cautivo Dios tiene el poder para libertar al Ay yo siento la gloria de Dios Para libertar al que está enfermo Dios tiene el poder para salvar al perdido El Dios que usted le sirve y que yo le sirvo Es un Dios omnipotente Es un Dios omnisciente Y es un Dios poderoso Muchos le conocen como Elohim Muchos le conocen como Adonai Muchos le conocen como Yiré Muchos le conocen como Yo soy Mi alma adora al Cristo de la gloria Pero este hombre llamado Namá Teniendo una posición alta Siendo un general del ejército Siendo respetado por la comunidad Había una enfermedad que había tocado su corazón La Biblia no registra como este hombre Agarró la enfermedad O como se contaminó Pero si la Biblia registra que el que tiene la enfermedad de la lepra Era una persona inmunda Y esa persona tenía que ser sacada Escuche bien Sacada de la población Sacada de la sociedad Amén En esta tarde vamos a hablar sobre la enfermedad de la lepra Vamos a hablar sobre la enfermedad del corazón Vamos a hablar de que Dios conoce los sentimientos Pero no solo simplemente que la lepra es una enfermedad física También hay una lepra espiritual Que está tocando a la iglesia hoy día También hay una lepra espiritual Que está tocando y está contaminando a los hermanos dentro de la iglesia Y el único que puede sanar la lepra física Como la lepra espiritual Se llama Jesús de Nazaret Oh mi alma adora el Cristo de la gloria Ese es el único que puede hacer el milagro Tanto físico como espiritualmente Escuche bien esto Te preguntas de donde salió Namán Te preguntas quien era este hombre Porque de la noche a la mañana sale Namán el sirio, el leproso Yo quiero que usted sepa Que Namán posiblemente tiene descendencia O viene de una descendencia de Benjamín Escuche bien lo que dice el libro de Génesis Capítulo 46 versículo 21 Libro de Génesis capítulo 46 versículo 21 Dice la hermosa palabra Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Hera, Namán, Eirós, Mupin, Hupin y Ard Lo dije en inglés, alaba Mira de donde viene Le voy a dar la trascendencia De donde está viniendo Namán Para que usted tenga una idea De quien es este hombre sirio Escuche bien Números capítulo 26 versículo 40 Cuando el censo de Moab Cuando se censó Cuando se hizo el registro de la tierra de Moab Escuche bien lo que dice Y los hijos de Bela Que fue el mismo que se menciona en el libro de Génesis Capítulo 46 versículo 21 Pero ahora en el libro de número Capítulo 26 versículo 40 Dice Perdonen si hablo muy rápido Pero soy puertorriqueño Alaba la gloria de Jehová Y los hijos de Bela fueron ARD Por no decirle el nombre Porque no sé cómo decirlo Y Namán Y de ARD la familia de los jalditas Y de Namán la familia de los naamitas Le estoy dando una información de herencia Para que usted sepa de dónde salió este hombre Este hombre posiblemente Viene de una descendencia de Benjamín Libro de Primera de Crónicas Capítulo 8 versículo del 1 al 5 Primera de Crónicas Capítulo 8 versículo del 1 al 5 Mira lo que dice la escritura Benjamín Escuche bien Benjamín engendró a Bela Ahí estamos un poco atrasado Síganme con la Biblia Porque yo no le di los textos A los hermanos que están en la parte de atrás Yo no le di los textos Ok Del 1 al 5 JJ Del 1 al 5 Libro de Crónicas Capítulo 8 versículo del 1 al 5 Dice Benjamín engendró a Bela Bela fue la que habíamos leído anteriormente Su primogénito Azbela el segundo Ahora el tercero Noah el cuarto Rafa el quinto Y los hijos de Bela fueron a Dar Jera A Biub A Bisúa Namán Aoa Jera Sesufán E Irán Mi alma adora el Cristo de la Gloria Esto es para que usted tenga una idea De dónde sale Namán Para que usted tenga una idea De que este hombre Tenía una posición alta Para que usted tenga una idea Que este hombre No era cualquier cosa Este hombre venía con una descendencia De un pueblo De una Tenía una herencia Amén Mi alma adora el Cristo de la Gloria Y en Siria Este hombre la gente lo respetaba Este hombre era serio Este hombre iba a la guerra Y traía sus victorias Este hombre iba en campañas Conquistando tierras Este hombre No simplemente Era un general Sino que Donde ponía la voz Ponía la acción Pero lamentablemente Este hombre padecía De esta enfermedad De la lepra Me puse a buscar La información De la lepra Y es triste Ya hoy día Casi no se ve Pero hay casos En el Congo Hay casos en África Hay casos en Medio Oriente Posiblemente En esta parte occidental No hay Esos casos No se ve tanto Pero esto Esta lepra Es una enfermedad Crónica Es una enfermedad Que es triste Porque es bien difícil De sanar Pero me llama la atención Que durante La época Que Namán Era capitán El que reinaba A Israel Era Jeroan Y Jeroan Durante el reinado De Jeroan Y el reinado De Namán Y pueblo de Israel El pueblo de Israel Pagaba tributos El pueblo de Israel Le pagaba Al rey de Siria O sea Prácticamente Estaban en un cautiverio Aunque era un pueblo Con leyes Era un pueblo libre Pero en realidad Quien dominaba La región Era el rey De Jeroan Eran los sirios Los que dominaban En ese tiempo Por eso Levíticos Capítulo 13 Yo quiero que usted Vaya conmigo Al libro de Levíticos Capítulo 13 Versículo del 1 al 3 Porque yo quiero Que usted entienda Lo que es la enfermedad De la lepra Yo quiero que usted Entienda de ahora De hoy en adelante Y algún día me gustaría Traer un estudio Sobre la lepra Porque es una enfermedad Tanto física Como espiritual Que hoy está tocando A la iglesia A lo mejor Hoy día No tenemos a nadie Enfermo de lepra Pero espiritualmente Vemos iglesias Enfermas Vemos gente Enferma De esta Lepra Yo quiero que usted Vaya conmigo Porque hay una ley De parte de Jehová Yo quiero que usted Entienda lo que Dios Dijo a Abraham Perdonen a Moisés Y a Aarón Yo quiero que usted Lo entienda Libro de Levíticos Capítulo 13 Versículo del 1 al 3 Dice Habló Jehová A Moisés Y Aarón Diciendo Cuando el hombre Tuviera en la piel De su cuerpo Hinchazón O erupción O mancha Blanca Y hubiera en la piel De su cuerpo Como llaga De lepra Será traído A Aarón Al sacerdote El sacerdote O a uno De los hijos Del sacerdote Y el sacerdote Mirará la llaga En la piel Del cuerpo Si el pelo En la llaga Se ha vuelto Blanco Escuche bien Y pareciera La llaga Más profunda Que la piel De la carne Llaga De lepra Es Y el sacerdote Le reconocerá Y le declarara Inmundo La enfermedad De la lepra Significa Inmundicia Cuando la gente En el antiguo Testamento Tanto en el antiguo Como en el nuevo Testamento Parecían de esta enfermedad La gente Tenía que ser sacada De la sociedad Para no contaminar Al pueblo Esta gente Enferma Era gente Inmunda Escuche bien eso La gente Con la enfermedad De la lepra Era gente Inmunda Namán No fue sacado De la sociedad Porque no le Pertenecía a Israel Pero yo te garantizo Que si Namán Hubiera estado En el pueblo De Israel Israel sacaba Namán Fuera de su pueblo Pero este hombre Era sirio Este hombre A pesar de que Era general A pesar de que Tenía una posición Enferma Estaba enferma Estaba enfermo De esta enfermedad Entonces Cuando Dios Determina En el libro De Levíticos Y le da la instrucción A Moisés Y Aarón Sobre la enfermedad De la lepra Le está diciendo Oye Si hay un hombre Que tenga la piel En hinchazón O postilla O una mancha Blanca Esta gente O esta persona Tiene que ser Sacada Fuera de la sociedad Sacada del pueblo Porque va A contaminar Y así mismo Sucede Tanto en el área Física Como en el área Espiritual Cuando hay Lepra En el área Espiritual Esa lepra Se puede sacar Y se puede Puede contaminar Como hay un refrán Que dice Que una manzana Podrida Daña a las demás En el mundo Espiritual Sucede igual Dentro de la iglesia Es igual Cuando hay Lepra espiritual Y cuando digo Lepra espiritual Es cuando la persona Le importa más Las cosas del mundo Cuando la persona Practica las cosas De la carne Cuando la persona Está metida Siempre en un bochinche O está murmurando O está hablando O está atacando O quiere hacer La vida imposible A los demás Hay gente Que tiene una ambición En su corazón Que están corrompidas Amén Adentro de la iglesia Hay gente corrompida Gente corrupta Son gente Que tiene una lepra Una enfermedad espiritual Y hay mucha gente Que no lo está viendo Y nosotros Como el pueblo de Dios Tenemos que identificar Esa gente Que tiene lepra espiritual Y empezar a orar Para que Dios Haga un milagro Aunque la Biblia dice Que Israel sacaba A los leprosos Fuera de la sociedad Nosotros a lo mejor No los saquemos Fuera del templo Pero nosotros Tenemos que orar Para que esas lepras Sean sanadas Para que esa gente Sean sanadas Para que las Ay yo siento La gloria de Dios Amén Santo es Dios Nosotros tenemos Que declarar Sanidad espiritual Sobre las personas Que están enfermas Espiritualmente Y usted lo sabe Cuando alguien Se le acerca Y le habla mal De un hermano O de un familiar O del compañero De trabajo Eso es enfermedad De la lepra Eso está leproso Está muerto espiritualmente Y nosotros Tenemos que orar Tenemos que orar Tenemos que orar Para que esa enfermedad Sea sanada El pueblo de Israel Tenía instrucciones De parte de Dios De que el leproso Fuera inmundo Y fuera sacado De la sociedad El ser leproso Escuche bien El ser leproso En aquel tiempo Automáticamente Automáticamente Te convierte En inmundo Te convierte En una persona No grata En una persona No accesible Una persona Que no puede Compartir con los demás Yo quiero que usted Vaya conmigo Al libro de Levíticos Capítulo 13 Versículo 4 al 6 Le estoy dando La introducción De la lepra A lo que yo te quiero Llevar en el mensaje Escuche bien esto Mira es que Dios hace las cosas Perfectos Dios hace las cosas Perfectas Escuche bien Si eres leproso Automáticamente Te convierte En un hombre inmundo Pero Levíticos Capítulo 13 Versículo 4 al 6 Dice Y si en la piel De su cuerpo Hubiere mancha blanca Pero que no Pareciere más profunda Que la piel Ni el pelo Se hubiera vuelto Blanco Entonces el sacerdote Encerará Al llegado Por siete días Al llegado Por siete días Escuche bien eso Por siete días Y al séptimo día El sacerdote Lo mirará Y si la llaga Conserva el mismo Aspecto No habiéndose Extendido a la piel Entonces el sacerdote Le volverá A encerrar Por siete días Y al séptimo día El sacerdote Le reconocerá De nuevo Y si parece Haberse curado La llaga Y que no ha Cundido en la piel Entonces el sacerdote Lo declarará Limpio Era erupción Lavará Lavará Sus vestidos Y será limpio Mire esto Yo le estoy dando esto Porque ya mismo Vamos a ver Algo que a lo mejor Usted no ha prestado Atención O a lo mejor No se había dado cuenta Pero escuche bien esto Si está llagoso Si tiene lepra Es sacado Fuera del campamento Si tiene una llaga Pero que no ha tocado Su carne Que no ha profundizado Pues entonces Vamos a poner A ese llagoso A esa persona Que tiene una condición De lepra Leve Lo vamos a encerrar Por siete días A los siete días El sacerdote Lo va a sacar Lo va a volver A examinar Y si no Profundizó Y no llegó Más profundo Se va a volver A encerrar Por siete días Estamos hablando De catorce días Catorce Días Entonces Al día decimoquinto Será sacado Será limpio Se le van a lavar Sus vestidos Y se le va a declarar Limpio Es un proceso La persona enferma Tiene un proceso Para sanar Es un proceso Para ser limpio Tanto su cuerpo físico Como sus vestidos Tenía Hay unas explicaciones En este libro De Levítico De Levítico Trece y catorce Dice la Biblia Que hay especificaciones De cómo tenía Que limpiarse Tenía que en un momento Dado limpiar Sus barbas Tenía que rasparse La cabeza Porque la contaminación Porque la contaminación Y la enfermedad Tenía que ser Cortada De raíz Tenía que declararse Completamente limpio Para volver Al pueblo Pero yo quiero Que usted sepa esto Que el que es Se saca Y el que está En proceso De la enfermedad El sacerdote Va a encerrarlo Por siete días A los siete días Vuelve y sale Del escondite Y después del escondite Vuelve y se examina Y si está todo bien Se vuelve a encerrar Por siete días más Y a lo último Vuelve y se declara limpio Amén Mira que proceso De catorce días Escuche bien Catorce días Para declarar Una persona Limpia Hoy simplemente Con tu levantar Tu mano Y decir Yo acepto a Cristo Como mi único salvador Dios te limpia En un abril Y cerrar de ojos Ya no tenemos Que pasar Catorce días Encerrados Hoy día Simplemente Con mostrarnos Ante Dios Y decir Yo te acepto Yo te acepto Cristo Yo te acepto Cristo Como mi único Exclusivo salvador La lepra Del alcoholismo La lepra De la drogadicción La lepra De la pornografía La lepra Del divorcio La lepra De la enfermedad La lepra Del cáncer Se va a sanar Porque Cristo dijo Amén Que por sus llagas Fuimos nosotros Curados Oh yo siento La gloria de Dios Ya no tenemos Que estar encerrados Catorce días Ya no tengo Que esconderme Porque hay uno Que pagó El precio Mi alma Adora al Cristo De la gloria Ahora yo me presento Ante Dios Y Dios limpia Mi culpa Y limpia Mi pecado Que le pasó Al profeta Isaías Cuando se encontró Con la manifestación De la gloria Cuando murió El rehus Y pilló El Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Dice que la presencia De Dios Entró en aquel lugar Y dice que había Querubines Volando Amén Cada uno Con seis alas Cada uno Decía Santo 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 Jehová De los ejércitos Y dice que la casa Y la tierra Se llenó de gloria Se llenó de humo Y cuando el profeta Vio lo que estaba Aconteciendo Dijo Ay de mí Que soy hombre Inmundo Y el ángel Dice que se le acercó Con unas tenazas Y le dijo No te preocupes Isaías Que hoy yo quito La culpa Y limpio Tu pecado Mi alma Adora al Cristo De la gloria Yo no sé Si Hay gente Que no lo entiende No entiende El proceso Pero yo no me voy A encerrar Catorce días Yo voy a ir Ante la presencia De Dios Porque va a descender Uno Y va a tomar En las tenazas Y va a pasar El carbón Encendido Por mis labios Y me va a decir Hoy Hoy Ismael García Es quitada Tu culpa Y limpio Tu pecado Wow Que maravilla Que maravilla Es la de Dios Si la gente Lo pudiera entender Tenía que El leproso Pasar por ese Proceso De catorce días Vamos a Levítico Rapidito Levítico Levítico Capítulo catorce Del uno Al dieciséis No le voy a dar Lectura completo Yo quiero que usted Lo anote Y se lo lleve Para su casa Libro De Levítico Capítulo catorce Versículo uno En adelante Dice Habló Jehová Moisés Diciendo Esto es verdura Ok Yo no le estoy Viniendo con cuentos De hadas Ni cuentos chinos No Yo le estoy Diciendo la Biblia Lo que dice la Biblia Ok Yo estoy Diciéndote Lo que Lo que Dios Había establecido En la ley En la ley Mira lo que Dios Estableció Habló Jehová Moisés Diciendo Esta será la ley Para el leproso Cuando se limpiase Cuando se limpiare Será traído Al sacerdote Y este saldrá Fuera del campamento Y lo examinará Y si ve que está Sana la plaga De la lepra Del leproso El sacerdote Mandará luego Que se tomen Para él Para él Que se purifica Dos abecillas vivas Limpias Y madera de cedro Grana E hisopo Y mandará El sacerdote A matar Una abecilla En un vaso De barro Sobre aguas corrientes Después tomará La abecilla viva El cedro La grana El hisopo Y lo mojará Con la abecilla viva En la sangre De la abecilla muerta Sobre las aguas corrientes Y rociará Siete veces Escuche bien Siete veces Escuche bien Siete veces Sobre el que se purifica De la lepra Y lo declarará Limpio Y soltará La abecilla Viva en el campo Y el que se purifica Lavará Sus vestidos Y raerá Todo su pelo Escuche Raerá Todo su pelo Y se lavará Con aguas Y será limpio Y después Entrará En el campamento Y morará Fuera de su tienda Siete días Fuera del campamento Fuera de su tienda Por siete días Y en el séptimo día Raerá Todo el pelo De su cabeza Su barba La ceja De sus ojos Y todo su pelo Y lavará Sus vestidos Y lavará Su cuerpo En agua Y será limpio Será limpio Mira todo el proceso Mira todo el proceso Que un hombre leproso Para ser completamente Limpio de la lepra O declararlo limpio Mira todo el proceso Que tenía que pasar Estamos en el versículo 10 En el día octavo En el día octavo Tomará dos corderos Sin defecto Y una cordera De un año Sin tacha Y tres décimas De hefa De flor de harina Para ofrenda Amasada Con aceite Y un log de aceite Y el sacerdote Que le purifica Presentará Delante de Jehová Al que se ha De limpiar Con aquellas cosas A la puerta Del tabernáculo De la reunión Y tomará El sacerdote Un cordero Y lo ofrecerá Por la culpa Con el log de aceite Y lo mecerá Lo mecerá Como ofrenda Mesida Delante de Jehová Y degollará El cordero En el lugar Donde se deshuella El sacrificio Por el pecado Y el holocausto En el lugar Del santuario Porque como la víctima Como Porque como la víctima Por el pecado Así también La víctima Por la culpa Es del sacerdote Es cosa muy sagrada Versículo 14 Y el sacerdote Tomará de la sangre De la víctima Por la culpa Y la pondrá El sacerdote Sobre el lóbulo De la oreja derecha Del que Del que purifica Sobre el pulgar De su mano derecha Y sobre el pulgar De su pie derecho Asimismo El sacerdote Tomará El log de aceite Y lo echará Sobre la palma De su mano izquierda Y lo mojará Y mojará Su dedo derecho En el aceite Que tiene En su mano izquierda Y esparcirá Del aceite Con su dedo Siete veces Delante De Jehová Que clase De protocolo Para ser limpio Que clase Para tú Declararte limpio De la lepra Todo lo que Tenías que hacer Si hoy Simplemente Lo que tú Tienes que hacer Es levantar tu mano Y decir Yo quiero ser limpio Santo es Dios Porque eso era La ley Bajo la gracia Es otra historia Bajo la gracia Tú vas ante Jesús de Nazaret Y le dice Yo te acepto Como mi único Y exclusivo Salvador Apunta mi nombre En el libro De la vida Y dice Que Jehová Escribirá Tu nombre En el libro De la vida Todo el protocolo Todo lo que Tenía que hacer Para ser Declarado limpio Ahora bien Escuche bien Un hombre De guerra Pero con Una condición Que no lo dejaba Ser quien era Namán Un hombre De guerra Pero tenía Una condición Que no lo dejaba Ser él Que no lo dejaba Ser quien era Yo Me pongo A imaginarme La vida De Namán Ser tan exitoso Ser tan respetado Y vivir Escondido Vivir Escondido Por la enfermedad Que estaba Atormentando Su cuerpo Y su vida De que le vale A la gente Como dice La escritura Ganjear Tener todo En este mundo Si al fin El alma Se perdiese De que me vale A mí Tener el mejor Trabajo del mundo De tener Mi corbeta De tener Mi porche De tener Una casa Con cinco Cuartos De que me vale A mí Ganarme El power De que me vale De que me vale A mí Tener Amén La ciudadanía De esta tierra Pero no tener La ciudadanía Del cielo De que me vale A mí Tener lo que La polilla Y el orinco Rompen Si mi alma Se perdiese Al final Del camino De que nos vale A nosotros Tener la posición Dentro de la iglesia Y perdernos Dentro de la iglesia De que me vale A mí Tener la posición En mi vecindario Cuando mis vecinos Dicen Ese dice Ser cristiano Es un hijo Del diablo De que me vale A mí Ser como Un amán De tener Que la gente Respeta Inmael García Cuando Inmael García Tiene una lepra Espiritual Que no lo deja Ser quien es De que le valió Al gobernador De Puerto Rico Ganar las elecciones En el 2016 Y tres años Más tarde Lo sacaron Por corrupto De que vale Ser presidente De los Estados Unidos Cuando la mayoría De la población No te quiere De que le vale Anamán Ser quien era Si no podía ser El general Que él quería ser Donde la lepra Era quien reinaba Quien controlaba Su vida Nosotros tenemos Enfermedades Tenemos Cosas que están En nuestra vida Que dominan Nuestra vida Y no nos dejan Crecer No nos dejan Echar hacia adelante Y en hoy Hoy Tú no tienes Que esconderte Tú no tienes Que estar 14 días Esperando que el sacerdote Venga A ver que tú A ver si estás limpio No Esto es tan fácil Como decir No yo quiero ser limpio Yo quiero que Dios Quite mi culpa Yo quiero que Dios Quite mi pecado No tenemos que escondernos No tenemos que salir Corriendo Si hay uno En la cruz del Calvario Que todavía La sangre Está brotando En un madero Todavía la sangre Está redimiendo De los pecados Todavía la sangre Está sanando Enfermo Todavía Él está haciendo Milagro La Biblia dice Que Él es el mismo Ayer Hoy Por los siglos De los siglos Él no cambia Y el mismo Jesús Que levantó A cuatro días Después de muerto A Lázaro Es el mismo Jesús Que hoy día Levanta El muerto Tanto físico Como espiritual Porque de qué Me vale a mí Tener la posición Si en mi condición Yo no puedo ser Quien soy Escuche bien esto Namán era comandante Del general General del ejército Sirio Era un varón Grande Eso quiere decir Que es de posición Alta Yo quiero que volvamos A segunda de reyes Capítulo 5 Y déjenlo ahí En el versículo Del 1 al 5 Déjenlo ahí Del 1 al 6 Segunda de reyes Capítulo 5 Versículo del 2 al 6 Escuche bien Era el rey de Siria Lo tenía por alta estima Era un hombre respetado Era un hombre valeroso Era un hombre Que la gente decía Por ahí viene Namán Por ahí viene Namán Escuche bien Mira lo que dice Segunda de reyes Capítulo 5 Versículo 2 Y de Siria Habían salido Muchas bandas Almadas Y habiendo Llevado Cautiva De la tierra De Israel A una muchacha La cual servía A la mujer De Namán Esta dijo A su señora Si rogase Mi señora Al profeta Que está en Samaria Él le sanará De su lepra Versículo 2 Versículo 2 Y 3 Y de Siria Había salido Bandas Almadas Y habiendo Llevado Cautiva De la tierra De Israel A una muchacha La cual servía A la mujer De Namán Esta dijo A su señora Si rogases Mi señora Al profeta Que está en Samaria Él lo sanará De la lepra Sabes Los inmundos Escuche bien Los inmundos La gente Que no tiene A Dios La gente Que te rodea Es más Aún Aún los cristianos Y los que no son cristianos Voy a abrir A ese nivel Los cristianos Y no cristianos La gente Que te rodea Puede ser Bendecida A través de ti Pueden recibir Un milagro De sanidad De salvación De liberación De restauración A través de ti Aunque tú Estés pasando Por el valle De sombra Y de muerte Aunque tú Estés cautiva Aunque tú Te sientas Que te estás Muriendo Aunque tú Te sientas Que te estás Jogando Que tú Te sientas Que te estás Asfixiando Alrededor tuyo Puede haber Gente que pueda Ser bendecida Amén Puede ser Bendecido Porque tú Eres Del pueblo De Dios Eres lavado Con la sangre De Cristo Aunque te sienta Que te estás Muriendo ¿Qué sucedió? Este hombre Llevó cautivo A una muchacha Del pueblo De Israel Era una israelita Le servía A la mujer De Namán Y esta muchacha Cautiva Presa Estando en una Condición Dura Fuera de su pueblo Estando en una Condición Donde esta mujer No tenía ni voz Ni voto Era una esclava Le dice Yo conozco a uno En Israel Que es profeta Que yo sé Que si le llama Él va a venir Y le va a sanar Ese hombre Namán Alcanzó La bendición De ser sano Porque había Una muchacha Israelita Que a pesar De su cautividad A pesar De su dolor A pesar De su momento Difícil Fue de bendición Para este hombre Esta joven Le dijo En Israel Hay uno Hay un profeta Hay una persona Que se comunica Con Dios Hay un Hay uno Que hace descender Fuego del cielo Abre Abre mares Hay uno Que Dios Escucha Hay gente Que ha venido A donde Mía A pedirme La oración De otras Religiones Y más Él puede Orar Por esta Petición Tengo Muchos Amigos Católicos Muchos amigos Adventistas Testigos De Jehová Otras Religiones Inmundos No Inmundos Pecadores No Pecadores Que me dicen Puedes orar Esta es mi Petición Puedes orar Porque saben Que al Dios Que yo le sirvo Es un Dios Que responde Saben Que el Dios Que El Dios Que esta iglesia Le sirve Es un Dios Que Amén Tiene oídos Y oye Tiene manos Y toca Y tiene voz Y habla Y esta muchacha Le dijo Mira En Israel Hay un En Samaria Amén Hay un profeta Que si tú lo llamas Él sanará De su lepra Yo quiero que usted Vaya conmigo Al versículo 4 De ese mismo De ese mismo Capítulo Escucha lo que pasó Entrando Namán A su señor Le relató Diciendo Así ha dicho Una muchacha Que es de la Tierra de Israel Ok De la tierra De Israel Y le dijo El rey de Siria Anda ve Yo enviaré Cartas al rey De Israel Salió pues Él llevando Consigo Diez talentos De plata Seis mil Piezas de oro Y diez mudas De vestido Tomó también Cartas para el Rey de Israel Que decían Así Cuando lleguen A ti Estas cartas Sabes Sabes Por ellas Que yo envío A ti Mi siervo Namán Para que lo Sanes De su lepra Este hombre Sabía que Era la última Oportunidad A lo mejor Había tratado Todos los Doctores En Siria Había tratado Todas las Curaciones Todos los Despojos Si le podemos Decir Él había tratado Todo Pero su lepra Seguía ahí Entonces Que le costó Bueno si esta Muchacha dice Que allá En Samaria Hay un muchacho Que le dicen El profeta Y que lo puede Sanar Pues que me puede Costar a mí Nada Yo voy a ir Con ofrendas Voy a ir Con cartas Voy a ir Con dinero Y voy a Presentarme Ante el rey De Israel Para que Me dé Acceso Al profeta Para que Este hombre Me sane Pero es que Esto no se trata De tú Venir con Ofrendas Con cartas Esto no se trata De tú Venir con Los bolsillos Llenos Los poques Llenos Aquí hay algo Muy distinto Dentro de Aquella Cautividad Aquella Joven La joven Israelita Se convirtió En canal De bendición Aún En su Encierro Cuando No conoces La ley Escuchen Bien Cuando No conoces La ley El milagro Es más rápido Que la ley Pero aún así Aunque Aunque te enoje Aunque el milagro Es más rápido Que la ley Hay gente Que se enoja Escuchen Bien esto Cuando Este hombre Fue con Cartas Dice la biblia Que el rey De Israel Rasgó Sus vestidos Dice el Versículo Siete Luego Que el rey De Israel Leyó las cartas Rasgó Sus vestidos Y dijo Soy yo Dios Soy yo Dios Soy yo Dios El rey De Israel Vinieron Conmigo Con cartas Con ofrendas Vino Conmigo Con caballos Vino Conmigo Con todo Pero soy Yo Dios Que puedo Sanarte De esa Lepra Acaso El pastor Puede Sanarte De esa Enfermedad Acaso El pastor Puede Restaurar Tomás Tomás